¡Vamos por la mitad y el enemigo lleva ventaja! ¡Ha llegado nuestro tren blindado! ¡Rápido! ¡Mecánico enemigo! ¿Lo han visto? ¡Uno de los suyos! ¡He visto un bombardero enemigo! ¡Ginete enemigo avistado! ¡Hay una metralladola! ¡Vamos! Hemos tomado el objetivo Delta. ¡Es un genial enemigo! ¡Ahí está! ¡Hemos perdido el objetivo Golf! ¡A las noticias! ¡Objetivo perdido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡V inserting a la cara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gebete al canal! ¡Hemos perdido el objetivo Delta! ¡Malas noticias! ¡Hemos perdido un objetivo! ¡Deprisa, entre! ¡He visto un mecánico! ¡Hemos tomado el objetivo Foxtrot! ¡Por allí un explorador enemigo! ¡Hemos tomado el objetivo Alpha! ¡Malas noticias! ¡No! ¡Para que se despeguen! ¡Muy bien! ¡No es un enemigo! ¡No es la idea! ¡Malas noticias! ¡Suscríbete!